Bueno, continuamos la parte final de aquí de la entrevista del Dispo, no queríamos que se fuera sin que estuviera con el trío de la historia, el trío de Ernesto, Bienve y Chuka, llegado aquí nuevamente a nuestro estudio, muchachos, buenos días. Habíamos montado un avión ya y nos llamaron y tuvimos que bajar, ¿no? ¿Qué pasó? Esta canción es una canción de un compositor de mucho prestigio, de mucho sentimiento. Sí, sí, de muy profundo. ¿La disquera cómo se llama? La disquera se llama Primera Clase Record. Ok, ok. ¿Y distribuye quién? Sabana Productions. Ok. Bueno, claro, tú sabes que nosotros somos un trío ilimitado y él nos llamó para participar en su nueva producción y ¿por qué no le vamos a decir que no? Porque nosotros estamos con lo que están pegados. Entonces ustedes... Exacto, mira, Poli nos llamó y le dijimos, vete a acostar, es contigo que queremos estar. Entonces, ustedes compusieron esta canción y la sacaron del alma. Esta letra es tuya, esa letra es tuya, ¿no te acuerdas? Es que no recuerdo. Es que esa letra es tuya. Es que no recuerdo. Es más, el nombre cambia hoy. La sacó de la vejiga. ¿De la vejiga? Ok. Es más, hoy, hoy... Usted la siente, la sienten de ustedes. Hoy el nombre del trío cambia completamente. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el trío? Bueno, el trío originalmente se llama Ernesto Bien Bichu. ¿Y ahora cómo se llama? Nosotros siempre el artista que viene lo respetamos y le dejamos su espacio. Se llama Ernesto Elby Bien Bichu. Así que nos vamos con esto. Le metemos, muchachos, le metemos. Vamos a ver, forremos el bicho tenido, Elby. Es del todo, vamos. Juan, tú. Mamita, me duele el ojo, pero antes me voy a cegar. Pues que me cayó una paja y no la puedo sacar. Mamita, me duele el ojo, pero antes me voy a cegar. Pues que me cayó una paja y no la puedo sacar. Saca, que saca, saca. Saca, que saca ya. Y aquí, que esa paja en el ojo no me deja mirar. Mamita, me duele el ojo, pero antes me voy a cegar. Pues que me cayó una paja y no la puedo sacar. Mamita, me duele el ojo, pero antes me voy a cegar. Pues que me cayó una paja y no la puedo sacar. Paja, que paja, paja. Paja, que paja, tal. Si tú me la sacas y yo me la voy a sacar. Mamita, me duele el ojo, pero antes me voy a cegar. Pues que me cayó una paja y no la puedo sacar. Mamita, me duele el ojo, pero antes me voy a cegar. Pues que me cayó una paja y no la puedo sacar No la puedo sacar ¿Por qué? Me empiezas a ayudar Esa paja que empieza, empieza a molestar Mamita me duele el ojo, creo que me voy a cegar Que me cayó una paja y no la puedo sacar Mamita me duele el ojo, creo que me voy a cegar Pues que me cayó una paja y no la puedo sacar A todos esos hombres, que una paja va a molestar Cuidado que no lo vean, que a un lío se van a buscar Se van a buscar Mamita me duele el ojo, creo que me voy a cegar Pues que me cayó una paja y no la puedo sacar Mamita me duele el ojo, creo que me voy a cegar Pues que me cayó una paja y no la puedo sacar Buenas tardes Señora, un mes ensayando esto Sí, sí, los mismos hombres son de Cuco Peña Sí, de Cuco Peña, hay otras letras más Por ejemplo, esa dice Yo estaba aturbado ayer cuando salí de mi hogar Yo estaba aturbado ayer cuando salí de mi hogar Que me fui a trabajar y no sabía qué hacer Hoy dejé el amanecer Otro tanto me ha pasado, en todo me he equivocado Y he hecho tanta tontería si comparo los dos días Hoy me encuentro masturbado Yo estaba aturbado ayer Hoy me encuentro masturbado Yo no sabía qué iba a ser Hoy me encuentro masturbado Hoy me vi que allí venía Hoy me encuentro masturbado Dice el Barbie, dice el Barbie Hoy me encuentro masturbado Y no me equivoqué Hoy me encuentro masturbado Y no me equivoqué, no, no Hoy me encuentro masturbado Fue que yo la vi Hoy me encuentro masturbado Y yo me he asustado Hoy me encuentro masturbado Masturbado Hoy me encuentro masturbado Masturbado Hoy me encuentro masturbado Hoy me encuentro masturbado Eso va a estar en el próximo disco del Biscreo Un millón de copias, obligado Obligado Damos las gracias a los muchachos del trio Gracias, muchachos Gracias a él por estar aquí No, gracias a ustedes El nuevo trabajo del Biscreo Oye, ten pendiente a la gira que voy para el pueblo Ok, por toda la isla Llevando mi música Y agradezco a esa gente que Realmente se han identificado conmigo Y que me han respaldado Los amamos La mano La mano El corazón El alma Y mi talento Gracias a ustedes Gracias por la oportunidad Muchas gracias, Elvin Gracias, Elvin Crepo En el circo del Biscreo Buenas cosas